Buenas tardes, me llamo Daniel y hoy les voy a presentar mi repertorio de cuatro canciones. Vamos a empezar con la primera que es Ripling Waters. Ahora vamos a seguir con la siguiente que es el tema de variaciones. Vamos a empezar con la primera que es Ripling Waters. Ahora vamos a seguir con el estudio 21. Vamos a empezar con la primera que es Ripling Waters. Vamos a terminar con Atom Is Here de William Hillock. Vamos a empezar con la primera que es Ripling Waters. ¡Gracias! Vamos a empezar con la primera que es Ripling Waters. Ripling Waters. Ripling Waters. Ripling Waters.